Buenas gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 5 de julio Tenemos santuario de espíritu, aquí tienen que realizar estas misiones para obtener puntos Y dependiendo de los puntos que puedan realizar pueden obtener estas recompensas Luego tenemos gasto total, gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas También tenemos diamonches, únicamente es para reclamar las recompensas en diamantes que han acumulado los días anteriores Luego tenemos el frisbee, realizando giros de frisbee pueden obtener estas recompensas Último día del evento y realizando cierta cantidad de giros de frisbee pueden obtener la recompensa del objetivo Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas El consumible gastando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales Y el de recarga, recargando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales Y en puntos totales también recargando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales Y en hot sale aquí pueden obtener alguna de estas recompensas realizando las actividades El consumible gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Y en el de recarga, recargando diamantes también pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos el festival de invierno con la tarjeta de invitación Donde tienen que recargar mil diamantes y comprar con mil diamantes La tarjeta de invitación Luego tenemos el comercio Aquí pueden comprar alguno de estos materiales con puntos de celebración Y luego tenemos las misiones Realizando estas misiones pueden obtener experiencia y puntos de celebración Recuerden que las misiones con este icono únicamente lo pueden reclamar Teniendo la tarjeta de invitación activada Luego tenemos descenso astral Último día también del evento de festival de invierno Último día, así que aprovechen para utilizar sus pergaminos O utilizar diamantes para poder obtener alguna de estas recompensas Y completando la barra con 200 puntos Pueden obtener 40 esencias de alma de Santa Ilumina También hay posibilidad de obtenerlo antes de llegar a los 200 puntos Es una probabilidad, así que pueden obtenerlo antes de llegar a los 200 puntos Pero si no, llegando a los 200 puntos Se aseguran un cofre con 40 esencias de alma de Santa Ilumina Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 5 de Julio Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!